Estamos en la estación San Názaro en la supervisión de la nueva línea 1 del metro y el día de hoy vamos a recorrer de aquí hasta Salto del Agua en el metro BB porque ya están listas todas las vías férreas ya solamente falta una parte de la barra guía y también la pista de rodamiento recuerden que en este caso los trenes llevan llanto Adicionalmente está ya muy avanzado la colocación de las charolas para energía en baja tensión y las charolas para la parte de telecomunicaciones el cable radial que es el cable por donde transmiten todas las comunicaciones que van a controlar los trenes Acompáñennos a recorrer En este tramo ya está totalmente reparado lo que es el túnel ya están colocadas a lo largo de los 11.9 kilómetros las cremalleras aquí también podemos ver que ya la barra guía ya se encuentran los aisladores y la barra guía de esta que es la vía 1 ya están colocados en el otro lado están los aisladores listos para la colocación de la barra guía ¡Suscríbete al canal!